Entonces, jamás había estado tan enojada. Si se van a portar como perros, los voy a tratar con un piso. Esto es increíble. Mamá volvió del doctor y tiene mononucleosis. Le ordenó que se quede en cama 15 días. Después de tantos años de buscar debilidades, por fin la tenemos. No es una espalda rota, pero funciona. Cielo, tendrás tiempo de gritarles cuando te recuperes. Pero ahora tienes millones de gérmenes dentro de ti en los que tienes que enfocar tu odio. Además, es muy contagioso. Está bien, está bien. Oye, ¿qué tienes en la cara? Deja que toda la escuela sepa que te dio mal por el beso de mamá. Lo que va a pasar justo ahora. No la besé, tú viste. Yo los vi besándose en el sillón. Duy, fue asqueroso. Se lamió el dedo y me tocó la cara. Evitamos los detalles sucios. Muy bien, Jamie, ya llegaste. Aquí no están los gérmenes de mamá. Pero no te acomodes en la habitación de los grandes, es temporal. Mamá se irá, ¿verdad? ¿Qué? No, esto es hasta que nuestra habitación sea segura. Dijiste lo mismo cuando se mudó, Duy. ¿Te lo llevarás ya que estás mejor de la tiña? Ya les dije que eso sigue en alerta amarilla. ¿Listo, Malcolm? Sí. Dios, que te estés con dormir en el sillón. No, espera. No, 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 no. No, no puedes quedarte en el área común. ¿Y dónde dormiré? Por allá. Camina. ¡Ay, Dios! Tranquilo. Sé que puedo tolerarlo. Leeré libros. Dormiré mucho. Me disculpo por adelantado. Tengo gases como para volar. Bien hecho, Jamie. ¿Qué fue eso? Es mi esclavo. No puedes tener esclavo. Eres mi esclavo. Puedo tener esclavos. Es mi derecho. ¿Qué tal esto? Te doy tu libertad si me das a Jamie. ¿En serio? Tu actitud ha estado muy mal. Sé que le escupes a mis sándwiches. Igual me los como. Pero ya no es lo mismo. Espera. ¿No tienes nada para leer? Estoy cansada para cambiarlo. ¡Manos arriba! ¿Quién quiere una galleta? A ver. Acercamos. ¡Ya! Es un pequeño inconveniente. Ya, estamos bien. Gracias por la molestia. No te la comas sin lo divertido. ¡Listo! Ya, Hal. Vete. Uy, perdón. Creí que agradecerías la interacción humana. Vienes cada cinco minutos y tenemos que descansar, Hal. ¡Largo! Busca algo que hacer. ¡Largo! ¡Mmm! Por fin. ¿Deén salir no serías las cobijes? En la cámara es como tu padre. ¡Papá! ¡Quién!